El reconocido jurista, experto en Derecho Internacional, Mauricio Erdocia Zacasa, falleció la madrugada del jueves luego de un fulminante infarto, informó su familia. Erdocia Zacasa era rector de una universidad capitalina, desde donde promovió el debate, la crítica y el libre pensamiento de los estudiantes. El jurista se destacó por defender a Nicaragua en la demanda con Colombia, que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, fue asesor de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el diálogo nacional en 2018. Diversos sectores sociales, políticos y educativos expresaron su más profundo pesar por la partida terrenal del destacado académico. Fui muy afortunado al trabajar con Mauricio por 10 años en Relaciones Exteriores, un profesional de primera comprometido con la integración, con la formación de jóvenes a través de la academia, que dio lo más de sí a nuestro país, defendiendo nuestros intereses, mar territorial, espacio marítimo, en las diferentes actuaciones que tuvo en la Corte Internacional de Justicia, y también el proceso de paz de Quipulas, donde a pesar de su juventud, jugó un papel de mucha relevancia. La pérdida de Mauricio Berdocia es un gran daño para nuestro país, para el equipo de juristas que sabían de esos temas, y lo lamentamos todo. Fue el primer nicaragüense en la Organización de los Estados Americanos en formar parte del Comité Internacional de Asuntos Jurídicos de la OEA, ¿verdad? El primero y único nicaragüense que ha sido electo en esa organización, además fue secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, trabajó con los cancilleres Enrique Greifo, Ernesto Leal, y en el gobierno del presidente Enrique Bolaños, fue la persona que planificó y trabajó con don Enrique en la presentación del recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia cuando el pacto pretendía limitar las facultades del presidente Enrique Bolaños, ¿verdad? Que al final produjo que la Corte Centroamericana emitiera las medidas cautelares que mandaron a detener lo que pretendían hacer en ese entonces el sandinismo y el PLC. O sea, que la labor de Mauricio Ardocia, poco se conoce, autor de varios libros en temas territoriales, ¿verdad? Y como te decía, un ferviente creyente de la integración centroamericana tan debilitada en estos tiempos. El doctor Mauricio Ardocia Zacasa falleció a sus 63 años. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.